Hola chavales, soy Fonse y estamos en un juego llamado Myth, un shooter gratuito que tenéis en Steam para descargar, os dejaré el link en la descripción y nada, vamos a darle un vistacillo, es un juego rollo así old school, de esto de tiros ahí rollo quake, quizá más o menos, pero con una ambientación así medio de vaqueros oeste, pero con armas locas y nada, vamos a darle un vistacillo entonces. Vemos que tenemos pase de batalla, que más tenemos, skins diferentes para las armas, etc. Winchester, Tomahawk, Shotgun, vale, vamos al menú, parece que para eso hay que cargar algo, competitivo, ranking, bueno esas cosillas, lo típico. Así que vamos a darle inicio, vamos a jugar, hay uno contra uno, tecniadmatch, deadmatch, niebla de, niebla mortal, pone ahí, y capture de flash, vamos a darle a random y venga, feeling much, searching game. Vale, vamos a ver si hay una partida, vale, tengo un montón de, como se llama, sensibilidad, no hay opción de, ah, opciones, controlar, sensibilidad, vamos a bajarle un poquito, aplicar. Creo que ahora es mejor, tenemos, pipa en el uno, escopeta, Tomahawk, que se lanza, no, es como un arma, hombre, dinamita, vale. Y esto que debe ser, una escopeta así, tiene toda la pinta, se apunta, no. Vamos allá, vamos allá, va por equipos estos, equipos azul, cuatro equipos rojos. Vamos a ver si vemos a alguien del equipo azul, que nosotros somos el equipo rojo, creo. No sound ha muerto, son bots, la gran mayoría, creo. Ojo, ¿dónde están los enemigos? ¡Marcelo, celo! Ese no era un bot, eh. Ese tampoco. Ah, sí, ese sí que era un bot. Pero en Marcelo, celo, no es un bot. A ver dónde, uy. A ver si los encontramos. Vamos a meterle dinamito ahí. Dinamito ahí. Ah, ja. Terminated, wey. Aquí hemos matado. Jack the Rapper. Oh, me ha matado, chaval. El no sound con la pipa. Hostia, ha salido. Like a shit el tío. El hijo perra. O igual me ha matado con la dinamita también, eh. No me extrañaría. Vamos a disparar a otro para ahí. Va a cambiar el respaldo, eh. Tranquilo, Marcelo. Tranquila, Marcelo. Cuidado, vienen, vienen volados aquí, mira. Hostias. Hostia. Están campeando en su respawn, chaval. Los bots, campeón. What the fuck. Hay un bot que tiene el nombre bugueado. Si es que es un bot. Hostia. Me ha reventado, eh. Ese sí que me ha reventado. Ni lo había visto. Procripción al respawn de dos segundos, eh. Mira. Toma dinamita. Toma dinamita. Toma dinamita. Pero ¿cómo me mata con la escopeta desde allí, tío? ¿Estás de coña? Me ha matado desde a tomar por culo con la escopeta, en serio. Tía. Llevaba una racha al principio, pero ahora se ha ido a tomar por culo la racha. Llevaba así. Recarga. Hostia. Qué ida de olla, tío. Qué ida de olla. ¿Cuántas kills es esto? Por cierto, tenéis la cajita de comentarios para dejarme vuestras opiniones, que yo siempre suelo leerlas. Esto tiene pinta... Hostia, más cuatro balas. Es de que funciona en cualquier patata PC, ¿vale? He visto los gráficos. Así que tampoco os flipéis, ¿vale? Necesito vida. ¿Dónde se conseguía vida? No había aquí vida, cabrón. No respawnaba aquí no sé qué de la vida. Unas... Aquí respawnaba en vida, eh. No, por nada, con 28 de vida, vamos. Nuestra barra de vida está abajo. A la izquierda. Es nuestro compañero, tío. No le sale nuestro nombre encima, cabrón. Eso no se vale, eh. Vamos por la derecha. Que no se enteran, güey. Que no te enteras, güey. Miren por aquí. Uh, papá, Marcelo. Marcelo, se te ha volado la cabeza, güey. No era mi intención, pero... Se te ha ido, hostia. Con la pipa, como los matan, chaval. Pero vamos la pipa, a ver. A ver. Ya es que, mira. Ni a su alma, los hijos de puta. Hostia, es que tiro... Tiro las granadas para ahí y ya está. No, que va, que va. Que va, que va, que va. La pipa no va ni para tomar por culo. No, tan cerca no vale. Hostia. Increíble. Brutal. Llevamos 55, eh. Esto... Tengo más kills que el primero, pero voy segundo por puntos. Mira. A ver si mato a alguno. Hostias. Me ha tenido que rushear por un lado o algo. Las están rusheando, güey. Uno muerto. Lockdown. Vale. Entonces no se enteran. Son tontísimos. O igual si... Hostia. Me ha dado headshot, tío. Con la pipa. Que what the fuck. Es imposible. Supongo que puedes cambiar de armas... ¿Sabes? Fuera de la partida. Mira este. Hola. ¿Qué dices? Nos hemos matado mutuamente, cabrón. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí, chavales. Para que no se haga un vídeo súper largo. Este es interesante. Es... Curioso el juego, por lo menos. Cuidado. Y si queréis un shooter gratuito. Para pasar un ratillo. Y tenéis una mierda, etc. Pues... Es una opción, mira. El Marcelo se la está papando toda esa. Vamos a tirarle ahora las dinamitas. Está abajo. ¡Ay, madre mía! Que vienen todos a morir. ¡Lol! Ah, el Marcelo ha aprendido. Está tirando granadas. Se te ha acabado, güey. Tienes que salir ahora. ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser que me haya matado el otro! ¡No puede ser, chaval! Bueno. Eso. Lo he dicho. Suscribiros, dadle a la like si os gusta. Compártelo con vuestros amigos. Y recordad que tengo... Que podéis seguirme en mis redes sociales. Roliotiktok, Instagram, Twitter. Y Discord. ¿Vale? A ver si hacemos crecer la comunidad. El canal. Y esas cosillas. Y es lo de siempre. Venga, nos vemos. ¡Chao, chao!